buenos días así me veo yo en las mañanas sin maquillaje recién levantaba no me levanté muy temprano no había sol fue llevar a ibancito al cole y increíble esto es lo más vamos a ver qué sorpresa trae el blog más de hoy este me tengo que poner activa ya son las ocho de la mañana que increíble me he levantado desde las 5 ya son las 8 y no lo puedo creer o sea estoy así como que en qué momento son las 8 de la mañana y estoy aquí no he desayunado desayuno a las 10 en la comida ayer si vieron el blog más de ayer me comí un tremendo pepito de carne y si dije no me lo voy a comer todo y me lo comí todo no les dije pero lo comí todo obviamente no sé nada no no son en los pequeños nada nada con eso estoy lleno es más esta hora todavía no tengo hambre me pese y no aumente ningún gramo es ser las cosas buenas del gluten de trigo no lo como siempre porque es caro porque si no fuera caro lo comprará siempre lo que quiere decir con gluten de trigo es que no te digo es súper 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 increíble para tus preparaciones yo lo recomiendo al 100% en vez de salir de cetosis pues come como algo sabroso que tenga parecido a pan no sabe pan en realidad si le soy sincera no sabe pan pero aglutina la mezcla porque es gluten de trigo obviamente para aglutina la mezcla como si fuera pan pero no tiene ni la propiedad ni el sabor del pan desde ahorita les digo no es que esto sabe a pan eso no sabe a pan es más ni siquiera se pone tostadito nada no sabe a pan para que sepa por si creen que eso es igual que comer trigo no es igual que comer trigo porque lo que tiene es la propiedad de que quede aglutinado que tenga elasticidad más no sabe a trigo de pan nada que ver nada que ver me voy a estirar me voy a estirar el día de hoy voy a poner mi hidratante hay que ser demasina en esta casa acaba de llegar la luz y que bueno les voy a grabar ese luz no hay luz ya llegó la luz que forma todo hay 15% de descuento y voy a esa mi chamo se fue y no arreglo su cama me estresa eso entonces lo tengo que arreglar para que cuando venga su cama está arreglada yo no lo arreglo la le toca a él pero bueno me estresa verla desordenada eso se arregla cuando despiertas voy a sacar el pescado congelado las cabezas de pescado para que el chico de que hace la limpieza se las lleve vamos a ir creo que ya botó en la basura entonces es lo que hace que se las llevo entonces yo se las guardo así congeladas para no botarlas por el bajante y huele horrible yo sé muy pocas personas de que hacemos eso la gente que es muy muy tranquila con esas cosas pero esos olores se meten en los apartamentos se va a buscar el chico de la basura ya de la limpieza de la basura para entregarle el pescado congelado papá te llevaste ya la basura te llevaste la basura sí ya la saqué pero ahí está una sáptica con un tobito blanco ajá metela ahí ah ok gracias papá sí listo porque se encarga dímelo con música ay qué lindo canta mis vecinos son lo máximo estoy haciendo stevia ya herví la stevia hasta que se redujo hasta la mitad con las hojas ahora lo que voy a hacer es que la voy a licuar porque me gusta sacarle todo el jugo pero no que quede sin nada sino licuarlo para sacarle más azúquita a la hoja de stevia y después la voy a poner la voy a colar y voy a poner solo el agua a reducir hasta que me quede solo un poquito para que quede súper concentrado así que vamos a ir voy a hacer el almuerzo me brinqué el desayuno hoy no hubo desayuno así que voy directo al almuerzo para almorzar temprano porque hay que salir a trabajar el almuerzo de hoy es súper fácil el almuerzo de hoy es carne de bistec que es algo fácil con vainitas que es algo fácil es rápido es fácil es cetogénico es delicioso no subes de peso vamos vamos a hacerlo voy a colocar las vainitas al vapor para los que son nuevos les explico sobre las vainitas le quité los extremos y si pueden quitarle lo de aquí de los laditos pues se lo quita yo no se los quiero abrir porque después se me salen las vainitas voy a ponerlas al vapor hasta que estén blandas mi esposo fue el que comenzó con el que no me gustan las vainitas así como duritas me gustan más blanditas entonces yo pongo al vapor todo y ya son 10 vainitas por persona esa es la porción de macro para que no te pases ni mucho ni más lo correcto las voy a después a saltear en mantequilla y voy a hacer la carne o la acompañante que ustedes quieran hacer yo voy a hacer carne de bistec y le voy a poner solo pimienta le voy a poner sal de sriracha y ajo y eso es todo a cocinar facilito este es un almuerzo cetogénico pero rápido le voy a poner full mantequilla a la preparación de la carne y bueno la grasa de hoy la vamos a tener de el coco y de lo que se nos aparezca porque tenemos que ir a trabajar lo que aparezca en el camino le metemos la grasa aquí tengo mi carne aderezada como ustedes quieran es carne de bistec le puse algunos pimientos esto es mantequilla que ahí se la pongo arriba para que derrita eso freí primero ajo y bueno esto es una delicia y después lo que hago es que la tapo espero que cocine bien cocine bien después la volteo para que cocine del otro lado y después le pongo más mantequilla y dejo que en medio se sofría con toda la cebolla cebolla morada saben que le tengo respeto a la cebolla blanca y esa es nuestra comida de hoy almuerzo súper rápido súper fácil carnita con todo ese sabor de la cebollita del ajo del pimentón y bueno vainitas a la mantequilla salteadita deliciosa buen apetito hola ahora estamos en la calle porque le dije que iba a trabajar hoy miren mi gorrita que me compré aquí ¿se acuerdan? me encanta me encanta estamos vamos bien a trabajar no se me ve la cara Dios mío yo quiero dejar de usar tapabocas por el amor de Dios estoy harta del tapabocas no sé si ustedes están hartos yo creo que la mayoría de mí usa tapabocas díganme si usan tapabocas no así que vamos a salir en cartera ajá vamos a salir que él va a tomar café el señor que toma café ah lo que les estaba diciendo el café que los dejé como en duda mi esposo toma café y no sale de cetosis café con leche normal y sigue bajando de peso porque él todavía está en la bajada de peso eso no le ha afectado nada nada, 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 nada y claro yo no voy a probar si me afecta o no porque a mí le jode que pueda salir de cetosis o no a mí la leche soy intolerante pues a la lactosa a la lactosa no, a la leche a la leche como yo puedo como crema de leche y no me pasa nada pero la crema de leche, ustedes están suces ya va sí, ahora vamos para cazar Ana amo esta gorrita que no decoraron casi, miren este año simple todo, no hay arbolitos aquí todo simple simple, simple estamos colocando luces para la grabación la que es fija creo que esta ok colgar muchas luces se ve bonita, es así Leo y esto como tengo el lente el lente sucio se ve más bonito porque se ve gaucía vamos a limpiar para que se vea mejor ahí se ve mejor vamos a hacer guindar luces necesitamos yo con tanto adornito que tengo en la casa mira, ve ya salimos del trabajo imagínense son las 8.42 voy a hacer pizza entonces estamos aquí en el super barcado con hambre pero hambre niveles hambre miren todos estos quesos como para comer cada uno de ellos que delicia he llegado a casa ya me bañé porque estuve tocando personas quitándolos, poniéndoles micrófono tocándolos, tocándolos acercarme a ellos hacer las pruebas tocarlos, tocarlos, tocarlos entonces es como que ay yo ya en día no se puede tocar a nadie y bueno entonces tengo que llegarme directo a bañar voy a hacer la masa de la pizza miren la cena la estoy sacando porque está caliente ouch está caliente mi pizza la voy a poner en la luz para que vean aquí está esta delicia de pizza tiene anchoas y tiene también tiene esto peperoni una delicia delicia miren mi pizza así ahhh quede grande no creo que me la coma son las 11 de la noche pero es que imagínense no desayuné comí tan poquito y cuando tú tienes mucha actividad mucha actividad física como la tuve yo que subía bajaba las escaleras iba a poner micrófono que tal entonces es necesario comer un poco más esto es bajito en carbohidratos no va no va no va no va no va pero no me gusta comer antes de dormir así que creo que me voy a comer un pedazo y me voy a desayunar el resto creo yo pero bueno espero que te guste ahhh si te gustó este video no olvides regalarme un like si tú no te has suscrito por favor suscríbete siempre subimos videos y ahorita que estamos en vlog más lo subimos todos los días y te voy a decir algo muy importante ehhh vaya porque el mismo día subo receta vlog receta y vlog aparte así que espero que lo estén disfrutando y por favor animan animan animame dándome un like y si no te has suscrito suscríbete pero animame coméntame para que me anime yo a seguir haciendo esto super video nos vemos al próximo video chao